¡Buenos días a todos! Aquí estamos una semana más en el detective del lado oscuro, que es el contrario del luminoso. Conmigo está Laurel, la inestimable. ¡Holi! ¿Os habéis dado cuenta de lo guay que es ese fuego pixelado que sale del bidón? Sí, la verdad es que está bastante guay. Sobre todo comparado con el del gasto, que eran básicamente 8 píxeles haciendo así, apareciendo y desapareciendo muy rápido, que da mucha sensación de... de fuegor, igual está... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Estoy ardiendo! No esperaba esto. ¡Yo te toco! ¡Qué demonios! ¡Ja, ja! Soy un tonel ardiente, a hacer amistad natural, soy tonto. ¡Vaya cara! ¡Genial! Yo ni siquiera... Vale, dice algo más. No, no pienso hablar con ese idiota, ¿vale? ¿Ok? Magnífico. Escombros. Parece que la mayor parte de la ciudad de la dimensión oscura está en ruinas. Igual es su estado natural. Me duelen los ojos solo de mirar el cielo. Bueno, si no te gusta ese color, pues... Oye, ¿y la enda de disfraces? Teniendo en cuenta lo poco que sé sobre este lugar, lo mismo venden disfraces o lo mismo te convierten en uno. Ah, pues... Pues no la voy a pensar. El Daily Chronicle. ¿Qué horrores saldrán aquí en los periódicos, Trump presidente? ¿Qué horrores saldrán aquí en los periódicos, Trump presidente? El alcalde señala una cámara. Sí. A ver, ¿la cartel? Los trenes van a tiempo, van a combustible y además con retraso... ¿Qué? Vale, o ha habido algo raro con la traducción o esto no tenía que tener sentido de ninguna manera. Vamos a decir lo segundo porque habrá que dejarle un poco de margen al pobre traductor que nos estamos cagando en él desde que empezamos. Supongo que hay cosas que son universales. Bueno, da igual. Tienda oscura. Solo podemos ir a la tienda si no vamos a poder ver... Ah, claro, para el disfraz. Ajá. Gaibu Stripwood. Mortero no me suena. El mago... Yo creo que ese es Silent Snake... O sea, perdón, ¿cómo se llama? La criaturita con el parche en el ojo. Sorry, The Snake. Este. Es posible, lo que pasa es que... Tiene un parche. O es su ojo. El tema está en que... Pero eso también tiene ojos. Sí, Gaibu Stripwood tiene un ojo aquí. No, eso es el pelo. Bueno, no sé, es posible. Es como nuestro personaje tampoco tiene ojos. Entonces es la patilla. La patilla, sí. Este también puede tener patilla. Sí, igual es la patilla. Sí. El tema está en que Solid Snake va con una cinta, no con un sombrero. Y es bastante característico. Y es un motero. Es que es literalmente un motero. Es que lo pone... Será algún juego de moto, supongo. Y el de mago, yo así, no me acuerdo de cómo era, pero el del Louvre... ¿El del Louvre no era un mago más o menos vestido así? Puede ser. En su momento hice dibujo del Louvre y creo que no. Pero no me llevo como... Pues nada. Si se parece a este hombre, quizá esto sea un espejo. Y puede que la policía le esté buscando. O sea, este día... O sea, hay días que los guionistas de este juego se sienten súper inspirados sin motivo. O sea, hay días que estaban en plan de... ¿Cuántas páginas llevo escritas? ¿26? Bueno, pues yo qué sé. Jórgate, flantes, jórgate, flantes, jórgate, flantes. Asombra a tus amigos, sorprende a tus enemigos y confunde a los piratas de verdad con este traje de pirata inexperto. Es que hay prostripucio. Viene con un chantaje gratis. No recuerdo esto, pero igual. A ver, el motero, a ver si nos da alguna pista. Conviértete en un rudo motero. Moto no incluida. ¿No tienes moto? Conviértete en un rudo viandante. Eso sí eres rudo. Si no, solo te podrás convertir en un mamarracho disfrazado. A mí no me ha dado pistas. No, ha escrito hasta los carteles. No, señor, venía así, señor. Son buenos, ¿verdad, señor? ¿Por qué los fantasmas siempre terminan con señor? Una pregunta. ¿Seguro que quieres hacer esa voz? No. Es decir, seguro que quieres... Vale. Digo, porque no sé. Un mago adolescente sarcástico siempre es bienvenido en todas partes. Bueno, más que bienvenido es que si se presenta ya lo mismo da a librarse de él que dejarle en paz. Es lo que me suele pasar a mí en las fiestas, así que por mi bien. No he entendido nada. Yo tampoco. Peluca punky. Vístete como un punky. O como un guerrero del futuro. O como, no sé, una zanahoria. Como si fuera un punky naranja todavía. Pues me ha convencido. Bueno, igual las zanahorias de esta dimensión son verdes. Todo es verde. También es verdad. Caja de bits. Está llena de unos y ceros. ¿Quién se los iba a poner? Lo dice el señor. Que ya me ha puesto una bolsa de basura. Venga ya, hombre. Es una gabardina bonita. Oye, me acabo de fijar que Patricia se ha quedado fuera. No, espera, coño. Sí, no se ha quedado. Patricia se ha quedado en el metro. Es verdad. Hostia, no me he acordado. Sí, sí, sí. Patri nos dijo, venga, chao. Y nos fuimos sin ella. Y dice que el cliente siempre tiene la razón. Pues vale. Peluca y bigote. Y esto parece bastante normal. Normal, señor. Es el pilar mismo de todo verano, señor. Amigo y mentor de aquel que lo necesite. Un hombro sobre el que llorar. Alguien que es capaz de vivir en una cabaña sin aire acondicionado. El legendario monitor de campamento, señor. Nadie podría pasar por monitor de campamento con eso. Oh, claro que sí, señor. Es por el bigote, señor. Le da a uno un aire salvaje. Adecuado para dura y agitada vida de monitor de campamento. No es para tímidos como usted y yo, señor. No, señor. No es para vendedores ni calienta abrigos, no. Señor. Vale. Es que en este mundo igual los monitors de campamento son salvajes, duros y agitados o algo. Él me está dando una embolia. ¿Por qué? Porque llevo como 10 minutos sin entender nada. De verdad es gracia porque este señor... Bueno, iba a decir que no se iba a poder poner la peluca y el bigote porque no tiene cuerpo, pero lleva gafas, así que igual es solo invisible. Bloques indistinguibles. Próximamente en cines. ¿What? Caja registradora. Señor, solo se lo voy a pedir amablemente una vez. Mantenga sus dedos como salchichas lejos de mi caja registradora. Pues vale. Un tipo... Invisible. Bienvenido, señor. Es un placer para nosotros. Es decir, para mí y para mí mismo. Darle la bienvenida a la tienda de disfraces, señor. De modo que así se llama. El cartel está roto y no ha quedado muy claro. O sea, la t parpadeaba, pero tienda de disfraces, ¿no? O lo he leído mal. ¿Y bueno en inglés? Un viejo amigo decía que si algo no está roto, no hay que arreglarlo. También que si lo está, a lo mejor tampoco hace falta arreglarlo. Era un hombre muy práctico. ¿Cómo puedo ayudarlo, señor? ¿Intenta intimidar a su superior directo? ¿Espera impresionar a un amante de seis brazos? ¿Está cansado de parecer un vagabundo, señor? ¡Eh! ¿Es nuestro lema? Da igual lo que te dé vergüenza reconocer. Spider te vestirá para ello. ¿Sabíamos su nombre? Bueno, ahora lo sabemos. Bueno. Ah, pues ahí termina la conversación. No... No hay... Vale. Es que me acabo de fijar, claro, no había caído. Esto está en castellano. Eso no es simplemente traducir el diálogo. Esto ha costado un poco más. Sí, ¿no? Y los grafitis están en castellano. ¿Recuerdas que ponían polis bobos? Es verdad, es verdad, es verdad. Oye, eh... Ahora me queda... Dime, perdona. Que ahora me queda la duda si esto igual está en castellano o en inglés y por eso le cuesta entenderlo. No lo creo. No, tampoco. Entonces pondría... Costume Shop... Igual... Bueno, da igual. ¿Te ibas a decir algo tú? Sí, que ¿qué pasa si te pones la barba de Moho en la cara aquí dentro de esta tienda? No había pensado que me la podía poner de base, pero es verdad. Ponerse Moho rodondoso. Necesito encontrar algo para completar este disfraz antes de ponérmelo. ¿De qué queríamos disfrazernos? De nuestra versión del lado oscuro. Pero iba vestida más o menos como nosotros, ¿no? Siempre... Bueno, igual necesitamos... ¿No es...? ¿Una bolita? Sí, la barba, eso. ¿Cómo? ¿Una tira para atar la barba, no? A la cara. No, creo que lo... A mí lo que me parece es que necesitamos una calva falsa. Ah, es verdad. Es verdad que era medio calvo. Sí, igual el pu... Vamos a verle. Para asegurarnos que hace mucho tiempo de esto. Vale, o sea, yo creo que con el... La ropa es más o menos la misma. Y yo creo que el modo frondoso nos servirá como barba. Así que, o efectivamente necesitamos un hilo para crear la barba, o lo que nos falta es una calva falsa. Pero nos... Tenemos un palo, un recibo... Ah, espera, el recibo. Igual el recibo nos sirve para algo. Un momento, señor. Oh, señora. Señora Biscotti. Le ruego que me disculpe, señora. Tendría que haberme dado cuenta. Ahora me resulta obvio, señora. Ahora le traigo su pedido, señora. Pues era. Sí, gracias. Aquí tienes, señora. Un gorro de piscina. Gracias. Ah, tenías tu razón. Pues nada. Necesito encontrar algo para completar. ¿Hay que ponerlo junto? Supongo que ahora podéis hacerme de gente Max Cream cuando quiera. La señora Biscotti. Qué valiente y qué atrevida esta mujer. O sea, en plan de ir a la vida, ir a la piscina con un gorro de piscina color carne. Sí. Es como tú quieras matar de un susto a todos tus compañeros de piscina, cabrona. Disfraz malo he conseguido. Pues me lo pongo. Esto no parece el lugar adecuado para ponerte esto. Ponerte. ¿Con quién hablas? Bueno, digo. ¿En la calle? No. ¿El baño? Tengo que ir al baño. Pues igual sí. A ver, igual lo necesito aquí. Ah, pues sí. Hora de probárselo. No puedo ni llamarlo disfraz. A ver qué resultado da. Simplemente tengo que estar delante de este señor. Oye, pues da el pego. A pesar de que se le ve la patilla. Marginalmente, sí. Y que tengo pies. Es que crees que no he visto un disfraz en la vida. Es que crees que no he visto... Era tuya. ¿Es que no? Sí, sí. Es que crees que no he visto un disfraz en la vida, hijo. Este es particularmente pobre. Está parcialmente compuesto de alguna clase de hongo. Y carece de cierto aire flotante. Transparente. Ahora, dicho sea de paso. Esa barba, considerando que es de hongo frondoso. No está nada mal, ¿eh? No, no, no. Te ha quedado muy fino. Muy recortado. Bueno, vale. Sobre todo los bordes de la barba te han quedado súper rectos. Bueno, valía la pena intentarlo. Lo fue. Ojalá la gente que me enviaron fuera tan creativo. Mira, hijo, te digo una cosa. Te toca... A lo mejor puedes resolverlo tú, después de todo. Bueno. ¿Y qué pasa con la jurisdicción? Ya me inventaré una solución. Ahora vea, antes de que cambie de opinión. Vale, gracias. O sea... Le hemos dado pena. Ah, la sala de control. Inspector McQueen, está llena de fotos de... Y... Habla de nosotros. ¿Cómo? ¿Habla? ¿Se habla a sí mismo? Jugando a un juego. Supongo. O a su amigo invisible. En el que un hombre pixelado chiquitín mira en una papelera. No, o sea... O sea, está hablando con nosotros los jugadores, diciéndonos que hay fotos de nosotros jugando a este juego. Ah, pues perfecto. Voy. Ahora mismo estoy monísima. ¡Ay! ¡Ay, qué lento! Parece que le dejaron colgando demasiado tiempo. ¿Valda para llaves? ¿Quién no querría una llave? Yoink. Supongo que esto no servirá para abrir la puerta en nuestro mundo. ¿Sí? ¡Papelera! Una nota que dice... ¿Me odia o no me odia? Una relación sana y agradable. Vale. ¿Gernando? Sí, a ver. Sistema de control de energía. Todos los sistemas funcionan correctamente. Parece que aquí todo funciona bien. No voy a tocar nada por si acaso. ¡Escape! Ajá. Pondría esc en inglés o algo con el estilo. Bueno, es escape. Espejo. Tienes buen aspecto. Frankie. Me llamaba Frank. Francis. No, Francis. No, de toda la vida te has llamado Rayo. Es verdad. Tampoco te tires flores. Vale. ¿Qué te es mi reflejo? ¡Cállate, reflejo! Espera, ¿a qué? La letrina está clausurada y oigo ruidos detrás, así que igual mejor que esté clausurada. ¡Ayudo! ¡Zarpazo! ¡Golpe en la puerta! ¡Ser inconcebible! Dale un poquito de intimidad a la criatura, que debes tener un apretón malo. Espero que los tablones aguanten. Oye, ¿te has fijado que el ser de dentro del váter es indescriptible? Sí. Sí, sí. Claramente no es un ser de Lovecraft o veríamos toda su descripción indescriptible. Este sí que me resulta familiar. O es una pista o por aquí el grafitero es muy vago. Un grafitero que va de un mundo a otro. ¿Que igual si tiras de la cadena aquí se va el tentáculo por el otro lado? Uf, aquí el agua va en sentido horario y antihorario a la vez. No, creo... O sea, yo creo que lo del pulpo es que necesitamos el desatascador. Que igual está en nuestra letrina. Parece que hay algo atascado. O igual sí, ya está. ¡Gracias! Ah, bueno. Puedes hacerlo tú. Es decir, Flush. Se llama John. Tiene sentido. Claro. Has obtenido ventosa el desatascador. Pues sí que era, sí. El utensilio definitivo para la desbungificación de retretes. Pues nada, por el tentáculo. Púrpura. Tener que cambiar de dimensión para desatascar un baño. ¿Te vienes, Dully? Uy, que me va a robar cosas. Era tuyo también. Ah, sí, perdón. ¿Qué es lo que tienes ahí? Es... A mí me huele a prueba. Pero... Le huele a caca, caballero, que lo hemos sacado del mate. ¡No puedes llevártela! Parece que voy a tener que dejar la llave en su sita hasta que encuentre el modo de llevármela. Ah, la llave del... Ah, tirada por el bate. Sí. Sí, 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 sí. Buena idea, buena idea. Vamos allá. ¿Por este? A ver. Sí. De ahí lo del... Me resulta familiar. Es una pista, efectivamente. No creo que consiga llegar al otro lado sin... Llevar al otro lado sin guía. No, creo que se refiere a que básicamente tenemos que encontrar o bien a alguien que lo mueva entre dimensiones desde este bate. Vale, igual... O sea, vamos a quitar el tentáculo de otro lado, vamos a empezar. Sí. Digo que igual es el señor que está cagando. Pues igual es el señor que está cagando. A ver, lo dejo aquí. ¿Algún día serás mía, pequeña llave? Oh, sí, serás mía. Te ha quedado... Te ha quedado muy cuerdo esto, rayo. Mira. A ver, a ver, a ver. Cómo se... A ver. Qué lío de puertas me estoy haciendo. Qué viaje. Salpicadura, ¿esto es nuevo? No creo. Ese agua huele mal. Es agua de alcantarilla, Doli. Es una excusa a una mala higiene. Es cierto. A ver, primero... El pulpo estaba aquí. Ah, la rata igual. Vas a ver, calamar de las narices. Ja, calamar. Porque tiene tentáculos. Muy bueno. Vale, mi apuesta es que... Igual nos habla y le pedimos, por favor, que nos traiga la llave. A ver, igual. Debería ayudarle, ¿no? Luz. Ah, pues no. O sea, la pintada es la misma, así que... Muy probablemente sea eso. Usar el retrete para algo. Lo has mandado al otro lado. Igual le doy la llave y lo vuelvo a desatascar. Ah... Me pregunto dónde habrá ido a parar. Vale, a ver, probamos. Primero voy a probarle con este, por si acaso. Gracias por tu vio, tronco. Vale, no. Gracias. No, no, esto ya no os lo había dicho. Pues nada. Veo que es uno de estos casos de que hay que ir y volver para hacer una sola cosa. Ay, me acuerdo del día del tentáculo y los tres líneas temporales. Y empezar a hacer cambios en una línea temporal y luego a la otra línea temporal. O hacer cambios en la línea temporal. Sí, eso era mucho más interesante. Venga, tentaculín, tentaculín. ¡Ajá! Ahí está mi pequeño retorcido amigo. Así que es aquí donde acabaste, ¿eh? Toma, no, llave para ti. Lleva esto para mí, ¿vale, colega? Y luego le pego en la cabeza con el desatascador. ¡Ay, qué gracioso! Tengo una llave, tengo una llave. Cuando te desatasque, púrpura, le ha llamado púrpura. Esto no es casual. De hecho, los botones, o sea, los tentáculos son ahí. Sí, 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 sí. Si es Poppy Pointer, seguro. No, las ventosas. Tiene un nombre concreto esto, pero bueno, da igual. Que son verdes igual que el tentáculo púrpura. Recuerda que lo hago con amor. Descarga. ¿Cómo descarga? No lo sé. ¿Qué es descarga? Bueno, da igual. Cada día es una aventura. No, las veas no. Joder, que me lío. Aquí, haciéndonos el camino de Santiago. ¿Vosotros qué tal? Habrá falta de aquí, la puedo coger. ¿Puedo cogerla? Gracias, púrpura. ¿Ha llamado al tentáculo, púrpura? No te pongas celosa, Patri. Sigue siendo mi favorita. ¿Púrpura o tentácula? No lo sé. Abrir puerta de sala de control. Parece que ha funcionado. Vamos a ver qué hay atrás la puerta número 2. Es técnicamente la número 1, pero vale. ¿Qué? ¿Cómo han entrado? Tan cerró la puerta por dentro. ¿Este habla en tercera persona también? Pues sí. Supongo que esto sobra suya. Hay un círculo chungo en el ordenador. No deberían haber despedido al viejo Tan por dormirse en el trabajo. Les dije que sus clases de magia negra empezaban a medianoche y duraban hasta la mañana. Vamos a ver, ta. ¿Cuántas veces te dormiste en el trabajo? Pues si te dormiste una vez, es verdad. No te deberían haber despedido. Todos tenemos derecho a cagarla de vez en cuando y a continuar funcionando porque somos personas y cometemos errores. Pero si te dormías sistemáticamente, ángel, miro de mi corazón. Los turnos de mañana no son para el viejo Tan. Es muy dormilón. ¡Déterlo, Patri! No se está moviendo, pero lo voy a expulsar, por si acaso. ¡Wow! ¡Tienes poderes! ¡Le has expulsado a distancia! Uy, mira el cartel, pero sin esqueleto. ¡Fuera de ahí, amiguito! He visto lo que te pasará si te quedas ahí demasiado tiempo. Digo, hablándole a un póster. ¿Y yo? ¿De qué hablas? No sabes las cosas que he visto, Dully. ¡Rayos! Más allá de las puertas de Orión y mierdas estas. Sí. ¿Puedo volver a dejar...? ¿Bonita balda? Iba a decir, igual puedo volver a dejar la llave o algo. Papelera. No rebusques en la basura. Una nota inesperada, pero extrañamente relevante. ¡Ja! ¿Y si hay restos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y si los hay? ¿Eh? Parece que este ha sido el escenario de actos ocultistas. Uh-huh. Las velas de canela me recuerdan a la Navidad. Y eso es bonito. Al viejo Tam siempre le gustó la Navidad. Papi nos regalaba trenes y mami muñecos voodoo. Era una época mágica del año. Eh... Cada año el mismo puto regalo. Yo me habría enfadado. Es como que si te regalen todo el rato una corbata. ¡Basta! ¡Basta! ¿Cuántos cuellos crees que tengo? Como detalle, las líneas de la pared tienen, creo, el mismo color que el portal del primer caso. Sí, 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 absolutamente. Y que creo que también salía este color cuando hicimos movidas con los fantasmas. Eran fantasmas, ¿verdad? Sí, pero a mí no me suena. A mí me parece que lo del libro era lo que hacía. Pero igual sí que lo había, no me fijé. De acuerdo, hablemos con el ingeniero Tam. Mecánico Tam. Ahora se lo pensarán dos veces antes de despedir al viejo Tam. También se lo pensarán dos veces antes de contratarte. ¿Es para qué? ¡Guau! Línea 1. Sistema de control de energía. Peligro. Virus detectado. Pues nada, extraer disco. Espera, el monitor. Es vudú del malo. Deferencia al vudú del bueno. Tam ha debido instalar un virus ocultista en el ordenador de control y eso es lo que está causando esta situación. ¡Madre mía, la magia vudú! ¿Cómo evolucionó? Bueno, bueno, chaval. Espérate, 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 espérate. Un virus ocultista. Esto estaba... ¿Qué estaba? ¿Un hacker programando con una mano y con la otra mano matando a una cabra? O sea, ¿cómo estaba yendo el tema? Estaban matando a una cabra virtual. Han cogido a una cabra del Stardew Valley y la han sacrificado aquí para el virus ocultista. ¿Qué estaba pasando? Estaban borrando un gif de una cabra al mismo tiempo. ¿Quieren ir a la papelera? ¿Quieren enviar la papelera de caja? No. Matar al archivo. Extra el disco. He extraído un vieje disquete. Bueno, bueno, bueno. Los 80. Así es como ha debido de instalar el virus. Podría ser útil. Bueno. He obtenido disquete maldito. Hombre. Bueno, pues como en el control. Claro, el 99%. Sí, es verdad. Hacen disquetes la cosa. El 99,9% de... De ordenadores de ahora son inmunes. Porque a ver cómo coño metes un disquete en un ordenador. Sí. Y en general van malditos de base. También es verdad. Tengo agredido. A ver. Tres pulgadas y media de sutil maldad. Escape. Oye, pero esto no se... Tengo que poner el virus en el otro mundo. Sí, porque el otro mundo funcionó bien y no debería. Ay, Dios. Quédate aquí, patria. Asegúrate de que este tipo no escape. No le des la espalda. No le dejes que te golpee. Por favor. Y entonces, ¿cómo se supone que el viejo tan va a escapar? Esa es... La idea. Dice mientras se pone gafas de sol y se oye... Yeah, de fondo. Vaya, pues no es justo. Patrick, te he dicho que no te gires. Deja de girar la cabeza. No, pero tiene que mostrar los músculos del cuello. Bueno. Espera, que igual Raxa sabe algo al respecto. ¿Alguna novedad, inspector? Sigo en ella, Raxa. Vale, si puedo... Toma el disc que te... Para ti. Informática. ¡Ajá! O sea... A ver, espera. Raxa, ¿puedes echarle un vistazo a esto? Déjame ver. Ah, es un virus ocultista. Vamos a ver. ¿Por qué no es ella la protagonista? Primero, sí. Eso, efectivamente. Pero... Rayo, querido. ¿Puedes decirle al informático... Oye, hay un virus en este disquete. Antes de dárselo. ¡Ay, sí! No le digas... Oye, servicio técnico, toma un pendrive. Dime qué hay dentro. Pero... ¿Sabes que es un virus? Me ha llegado un mail de un príncipe ingeniano con un exe al junto. Os lo mando y abro el exe, ¿eh? Venga, hasta luego. Sí, creo que es el culpable de lo que está ocurriendo. Es probable que pueda explicarte cómo crear el antivirus en mi ordenador. Eso esperaba, gracias. No, no lo intentes. Soy tonto. Hazlo tú. Sí. Ay, uff. ¿Y bien? ¿Qué hago? Tiene que limpiar los sectores infectados del disquete. Me va cambiando la voz según me viene. Suena fácil. Claro. No es tan fácil. Es un virus. Así que cada sector que limpia infectará a los contiguos. Ya, me sé este puzzle ya. También puede hacer que el virus pase de un sector infectado a uno limpio para limpiar a las contiguas infectadas. ¿Qué decías? Estoy confusa. Es de estos que cuando pulsas uno, la cruz se cambia de color. Ah. ¿Por qué iba a hacer eso? Para vencer al virus hay que asegurarse de que no tiene donde esconderse. Eso supone engañarlo. Suena más difícil de lo que esperaba. No se preocupe. He hecho una copia de seguridad. Pulsen reiniciar si quiere volver al estado inicial. Gracias. Vale, vamos allá. Mira, ya está. Ah. Lo que pasa es que nunca se me han dado súper bien estos. Fuck. Estoy un poco confusa, fuck. ¿Nunca has visto estos puzzles? No, jamás. Joder. O sea, ¿cómo va exactamente? ¿Qué sucede? Sí. Cuando pulsas en una casilla... Todos los que son arriba, abajo, derecha, izquierda... Cambian de color. Ah. Estoy seguro que hay sistemas, igual que en el cubo de Rubik y estas mierdas. Pero... Nunca he sabido cómo funciona. Siempre me queda uno. Lo odio. Tienes que clicar en el cubo de Rubik y estas mierdas. No. 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 Me ha salido el logro hacker maestro. Porque lo has resultado en tres movimientos. Ah. Sí, claro. Tres movimientos. No ha habido media hora de tocar botones al azar en absoluto. No. Vale, creo que ya está. Vale, estupendo. ¿Seguro que funcionará? Seguro es decir mucho cuando hablamos de ocultismo. Pero creo que sí. Si lo hace en la ciudad te debe mucho y no se lo diré a nadie. Me quedaré todo el mérito. Como hice con el segundo caso. Porque Raxon ha estado en el primer. ¿En serio? Porque si estoy en este tren es porque tengo una montaña de multas de aparcamiento. Vale, con esto podemos deducir que la chica es mayor de edad. Y no una niña. Bueno, depende. En Estados Unidos puedes conocer desde los 16, creo. También es verdad. Disquete con el antivirus. Ya no brilla en rojo. Y gracias a Raxa, este anticodysquete debería deshacer este tecnológico entuerto. Pues hala. Venga. Quiero viaje rápido. La comunidad del anillo se movía menos que nosotros. Cargando el antivirus. También le podríamos haber preguntado a Tam. Yo creo que no habría costado mucho manipularlo para que nos dijera cómo solucionar esto. Pues los trenes han ido y no han chocado, eso está bien Logro pasajeros al tren Buen trabajo, inspector Ha conseguido que los trenes vuelvan a moverse Patri, ¿entiendes lo que acaba de pasar, verdad? No Mucha fe por parte de Rayo, también te digo Hombre, descarado Vamos a llevar al tipo este al calabozo Ya me pensaré que le digo al juez ¿Cómo piensas hacerlo? El metro no funciona Acabamos de arreglarlo, Tam, por favor, ponte un poco al día Si acabamos de comentar Que eso, pues ya lo he dicho Además, podemos ir en el coche patrulla Era nuestro plan desde el principio Y aparte a Rayo le gusta más ir en coche Buah, le gusta ir en coche Rayo cuando se levanta a mitad de la noche Pues tiene ganas de mear Rayo baja el coche O sea, mea en el coche también Rayo el coche El coche A Rayo el coche le pone Este no ha sido un buen día para Tam Caso cerrado Bueno, vamos a leer la conclusión Edición Necesitaba que le recogiera porque había un tren siniestro en la vía Pero no es que me llamara por lo del tren ¿Para qué? Duli me ha pedido que vaya a la estación de metro Por un caso Sí, pero que el resto No explica Te digo que en los otros dos Son unas conclusiones del caso Una opinión de al solucionar el caso Lo que ha pasado Y aquí no Aquí solo dice Pues Patrim ha mentido Es como, pero Opiniones del tema de que se ha abierto un portal A una dimensión oscura En la que había una división luminosa Que era tú, pero girao ¿No te parece importante comentar eso? En fin En el siguiente Parece que se va a llamar Farsa policía O sea, policía en general, sí ¿Aca? Police Force ¿Eso no es lo que acaba de llamar policía o sí? Pues puede ser, puede ser No me acuerdo cómo era en inglés Pero no Yo no creo Lo podemos dejar aquí Sí Y esperamos que os haya gustado Este caso Que ha ido Sobre ruedas Estaba pensando alguna tontería sobre vías Pero no se me ocurre nada Bueno Y ya está Espero que os haya gustado Este tutorial De crear antivirus Para virus ocultistas Buah, lo hemos hecho solo No hemos mirado nada Lo hemos hecho solísimos Sí, sí O sea No le vamos O sea, le hemos dado las gracias a Raxa Y con eso se va a tener que Que conformar Porque somos unos cabrones Y unos machistas Y unos sexistas Unos machistas y sexistas Por favor Y unos racistas también Y como jugadores Hemos mirado una guía Eso es verdad Es que A mí estos pudres Me tocan bastante a moral Estoy seguro que tienen un truquillo Como los cubos de Rubik Pero yo no los conozco Así que Esperemos que os haya gustado Y hasta la próxima Que veremos qué pasa con la policía Chao Chao